Hola familias, queremos hacer nuestra música cada vez más accesible y por eso os presentamos Yo soy Ratón, lengua de signos Publicaremos en YouTube y Facebook un total de 29 vídeos, uno por cada canción de los dos discos de Yo soy Ratón Un vídeo cada día del 1 al 29 de agosto a las 10 de la noche Somos miedo y somos maria, tristeza y alegría Así que ya sabéis, a mirarlos, a disfrutarlos y por favor, a compartirlos Buenos días animales que nadan, buenos días les doy yo Gracias por ver el video